hey qué tal amigos y amigas se llaman bienvenidos una vez más a este gran canal de fresca mientras experiencias y solamente es para poderla abrir ya que esto se me hace algo muy 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 complicado de verdad que trato de que sea para que ustedes todo lo vean y pues nada quédense el canal para que descubramos qué es lo que hay suscríbanse compartan el vídeo y pues nada vamos a empezar con esto porque hace mucho tiempo que nunca había tenido algo así que hoy lo vamos a tener así que pues suscríbete y dale like y comenzamos no mis cracks aquí van a ver una parte en donde nosotros estamos viendo esto para que en realidad cuesta esto regularmente cuestan casi tres mil pesos mexicanos y nos dimos un descuento de mil 390 así que pues nada ahora sí les voy a mostrar que es están listos y es correcto una silla gamer se llama extreme life silla gamer reclinable ergonómica ajustable y pues aquí dice funcional no no después nada vamos a tratarlo de sacar el empaque y ahorita seguimos con ustedes ok les voy a mostrar aquí en mi cuarto en mi habitación porque pues aquí es lo que no vamos a tener primero es la base no al parecer se ve muy bien se ve resistente que sí podría durar un poco esto pero tienen unos pequeños detallitos algo sucio podría decir después siguen su bolsita esto o más esto también se ve como muy bien estos tienen lo que son dos viene lo que es la marca que es extreme life tiene lo que es esta base no sé de qué sea ahorita lo vamos a descubrir este colchoncito que va en la parte de aquí arriba y en la parte de aquí abajo que es otra parte otra cosa más que también estamos viendo es esto mismo entonces ahora vamos a descubrir cómo se arma porque no nos viene lo que son las instrucciones no sé si estén aquí adentro y otra cosa más que también viene es una cajita aquí la verdad desconozco cómo venga la caja está selladita y todo y pues nada voy a abrirla a ver qué tal ok y aquí está miren eso es lo que venía en la caja viene lo que son las ruedas yo creo me parece decir son las rueditas y otra cosita más aquí ya se me cayó pérenme tantito aquí está otra cosita como una tipo base también vamos a descubrir todo esto y posteriormente porque tornillería y eso es lo que viene en esta caja que les mencioné en esta otra caja desconozco qué es lo que tengamos es el reclinable en la parte de atrás es parte de este procedimiento vamos a armarla porque ahorita vamos a tardarnos un poco pero bueno si te gustó dale like compartan y suscríbanse miscracos porque esto va a ser interesante sigan la página ya saben y síganos para más contenido ya saben que nos costó mil trescientos este noventa nos salió en eso porque tuvimos un descuento de seiscientos pesos mexicanos entonces estuvo algo interesante entonces descúbranlo y otras ok mis cracks si tenía instructivo aquí están las piezas de cómo se debe de hacer primero es la base posteriormente es como la estrella y posteriormente ponemos lo que son las llantas y de ahí mismo ponemos un tubo que iba ahí ese mismo este posteriormente en la parte de arriba superior ponemos lo que son la tornillería tienen que ir así mismo en la parte de arriba tiene que venir lo que son las dos este las dos pestañas en la parte derecha me parece izquierda de mi lado pero desde el lado como tipo derecho para que así mismo quede reclinable hacia adelante y hacia atrás tiene que venir con su este mismo déjenme la enseñe enseñe enseñó este mismo como destornillador y destornillador la verdad no sé cómo se llama este y posteriormente en la parte de atrás lo que estamos viendo es una T una T que tiene que venir en la parte de atrás con tres tornillos aquí nos indica que son las líneas que son tres líneas posterior a ello este aquí se tiene que colocar lo que son ya el colchoncito si es que lo quieren colocar antes o bueno ya el último y posteriormente ya que esta ya quedó bien ahora sí posicionar lo que es la base en la parte de abajo para que así mismo quede en la parte de arriba ya esté reclinada bien en la parte de abajo van a ver si ustedes se percatan en la imagen 2 aquí en la parte de aquí hay un como destornillador o atornillador y pues así mismo se tiene que zafar para que posiblemente quede en la T en la T que es en la parte de aquí esta T esta T tiene que encajar y posteriormente le vamos a estar atornillando una vez que quede ya atornillada ya se van en la parte que es en la 6 en la 6 aquí van ahora lo que es la comodidad para que ustedes lo metan en la parte de exteriores son cuatro tornillos estos son gruesos entonces esos los van a posicionar en las exteriores superior derecha este en la de izquierdo y todos estos pero son cuatro de cada lado ¿sale? y posteriormente pues ya si ya quedó ya tiene que quedar completamente así y déjenme les muestro que quedó así quedó completamente bien ensamblada ¿sale? aquí tiene que quedar como les dije así bien porque en la parte de aquí hay que tener cuidado cuando vayan a bajar esto y subir esto y este es el reclinable hacia hacia atrás o hacia adelante ¿sale? estas son las piezas que yo les decía ¿sale? y posteriormente ya se me hubiera olvidado hay tapas hay unas tapas al final que se les tiene que adicionar en las exteriores ¿sale? me parece que es aquí y en la parte de aquí abajo y así mismo en la otra parte igual lo mismo ¿sale? este se tiene que atornillar igual bien con esto mismo y ya este puedes atornillarlo así o puedes atornillarlo dándole vueltas ¿sale? y ya quedó así sin problema aquí les digo que aquí está el tubo como ensamblado este para que baje y suba esta cosita tiene gas me parece me habían comentado entonces hay que tener cuidado cuando lo bajen y lo suban ¿sale? y los colchoncitos son dos uno que ve en la parte de arriba que va a tapar lo que dice o bueno si no pues pueden ponerlo así si quieren que sea extreme light y y este en la parte de así tiene que quedar así como si fuera una V para que no tenga ningún inconveniente y aquí en la parte de atrás perdonen que esté un poco aquí con problemas tiene que estar con este enganchado así como diagonales realmente si quieren diagonales o derecho como ustedes gusten en la parte de atrás tiene que quedar ensamblada en la parte de aquí ¿sale? y así mismo queda nuestra silla gamer la verdad es muy cómoda yo ya la he puesto a práctica y también otra de mis hermanos porque él es el que me ayudó en esto de cómo cómo iba y si viene instrucciones vienen instrucciones pero en en lo que es en este ensamble este tiene la bolsa y en la parte de atrás viene lo que son las instrucciones y ahí mismo nos damos cuenta que pues hay que ver en la cajita que tenemos todos estos tornillos todos estos ensambles digo no es difícil es complicado el inicio pero ya verán que ustedes lo van a lograr ¿sale? vean estas imágenes y ya posteriormente ven lo que ustedes tienen así yo me yo me este dediqué a ensamblarlo ya ustedes verán si ustedes quieren ensamblarlo así o lo quieren ensamblar al revés primero vean los tornillos cuantos tienen y posteriormente ya los posicionan yo me hice al revés para ver cómo cómo quedaba lo que son los este la tornillería ya posteriormente me quedaba yo viendo lo que son las letras igual de las letras me quedaba viendo lo que son los tornillos de las medidas y cómo iban ¿sale? entonces pues ya quedó completamente bien y ya no queda más las tapitas como vuelvo a comentar se tienen que poner en la parte exterior para que quede bien el ensamble de esta silla realmente no lo pude hacer porque al principio a mí es la primera vez que lo hago y me quedó pues bien realmente y la verdad queda excelente espero que les haya gustado este pequeño videito este y pues pequeño especial porque la verdad es la primera vez que lo hago realmente me dedico a todo tipo de ensamble pero la verdad esta es la primera vez que armo una silla gamer así que les digo no es complicado solamente hay que darle coco hay que estar estudiando este mismo ensamble sin problema nada más no pierdan todo esto una cosa importante esta pieza donde está es la E donde está por aquí no está aquí está miren este pitillo así yo lo conozco como pitillo que es en la parte de abajo que es esta sale esa partecita que ven aquí abajo tiene que venir completa si les llega muy mal regresen el tema es de que si lo regresan van a regresar todo y va a estar costando mucho trabajo traten de hablar con el vendedor para que les traigan esta pieza que es la E es esta esta es la de abajo que es la que sube y baja y reclina para que no haya ningún problema pero ojo con esto y sean precavidos con esto no bajen y suban eso mismo este porque si llega a fallar sale entonces sin más por decir espero que les haya gustado no se olviden de comentar de suscribirse y pues ya nos veremos en un próximo video y aquí está les digo que las instrucciones guardanlas bien para que posiblemente ya cuando la quieran desamblar o la quieran desarmar se acuerdan de este mismo papel porque lo van a ver ahora de del número 7 hasta el número 1 para que vayan quedando sale y guarden su caja para que así mismo pues este tenga su originalidad vale nos vemos y gracias por ver este video chao es ¡Suscríbete al canal!